Uno como entrenador sabe que cuando los resultados no han estado presentes, más allá del buen trabajo que hemos hecho porque ha sido de calidad y ha sido eficiente, yo no me quisiera ir antes de lo previsto porque es un reto también profesional y personal que tengo y corresponderá a una confianza que me han dado los directivos en la misma ciudad. Yo estoy tranquilo porque he hecho las cosas bien a mi juicio. Nos habrán faltado los resultados, esperemos de que el domingo se empiecen a dar, poder enderezar el rumbo y permanecer por acá mucho rato más.